Hola estoico. Habiendo transitado ya por varias décadas de vida, puedo afirmar con certeza que una de las lecciones más valiosas que he aprendido es la de no hacer nada que no desee, simplemente para complacer a los demás. Esta lección, aunque puede parecer sencilla, encierra en sí una profundidad y complejidad que sólo se perciben con el paso del tiempo y la reflexión constante. Desde que somos niños, se nos inculca la importancia de ser amables, de ser considerados con los demás y de complacer a quienes nos rodean. Sin embargo, en el afán de cumplir con estas expectativas sociales, muchas veces sacrificamos nuestros propios deseos, necesidades y valores. Nos convertimos en marionetas de las expectativas ajenas, perdiendo de vista nuestra propia esencia y autenticidad. A lo largo de mi vida he experimentado en carne propia las consecuencias de actuar en contra de mis propios deseos y convicciones, con el único propósito de complacer a los demás. He aprendido que ceder ante las exigencias de los demás, aunque aparentemente nos traiga momentos de paz y armonía, a la larga nos llevas a un estado de insatisfacción y desgaste emocional. Es como si nos estuviéramos traicionando a nosotros mismos, renunciando a nuestra propia autonomía y libertad en aras de la aprobación y validación externa. En este mundo tan cargado de expectativas y presiones sociales, es fundamental aprender a decir no, a establecer límites claros y a priorizar nuestros propios deseos y necesidades. No se trata de ser egoísta o insensible hacia los demás, sino de reconocer y respetar nuestra propia valía y dignidad como individuos únicos y auténticos. Cuando nos permitimos ser fieles a nosotros mismos, cuando nos esforzamos por seguir nuestro propio camino, nos convertimos en seres íntegros y coherentes, capaces de ofrecer lo mejor de nosotros mismos al mundo. Aprendemos a valorarnos a nosotros mismos, a confiar en nuestras propias decisiones y a cultivar relaciones genuinas y auténticas con los demás. Así que, la cuarta gran lección que he aprendido en esta vida es la de no hacer nada que no quiera simplemente para complacer a los demás. Es un recordatorio constante de la importancia de ser fiel a uno mismo, de escuchar la voz interior que nos guía y de confiar en nuestras propias elecciones. Solo así podremos vivir una vida plena, auténtica y en armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea.